Es escandaloso. Hay normas de la Junta Electoral que nadie las hace cumplir ni respetar. No se puede trasladar personas, pocas escuelas estaban valladas, otras no. Entonces me parece que ocurren estas cosas. A nosotros honestamente nos avergüenzan. El resultado electoral es una circunstancia de respetar la voluntad popular. La gente vota, la gente se apremesa, que sabemos cómo fue el proceso de inclusión. Entonces que muchos juegan con el oficialismo. Donde uno no pone un fiscal, vota el 100% del padrón. Nosotros hemos ganado. En localidades donde el oficialismo obviamente era impensado para ellos. Ganamos en Alverdi, en la ciudad de Alverdi, en Aguilares, Yerba Buena, Concepción, Bellavista, El Cortaderal, La Capital, Tafi Viejo. Se cortó la luz del correo casualmente. Entonces me parece que hay un sistema electoral que se presta a estas cosas. El sistema electoral, digamos, el gobierno es responsable.